Muchas gracias, señor presidente. Saludo con afecto a todas y todos ustedes, a los que están aquí y a los que nos escuchan desde otros lugares. Hoy en el pulso de la salud, con la táctica y la estrategia dirigidas por el señor presidente, que hemos seguido desde hace 10 meses para obtener vacunas en contra del virus SARS-CoV-2, hoy llegamos a la esperanza feliz de la cosecha. Todos, todos los que hemos participado, hemos ayudado a cimentar este camino. Hemos contratado las vacunas, como ya expresó el señor presidente, para proteger en forma universal y gratuita a la población de nuestro país. Nuevamente, el agradecimiento a la población mexicana por su solidaridad, su comprensión y el acompañamiento en este gran reto. Hay vacunas para todos. Veremos en el seguimiento a la pandemia que al inicio de la semana epidemiológica número 10, el descenso de casos estimados es de menos 29 por ciento en comparación con la semana epidemiológica previa, mientras que las personas recuperadas suman un millón setecientos cuarenta mil doscientos cincuenta y cuatro. El doctor Hugo López-Gatell también nos informará el estado que guarda la vacunación, como ya fue expresado por el señor presidente. Señalo que de los dos mil cuatrocientos municipios de nuestro país, se han activado para desarrollar la vacunación novecientos treinta y ocho, y en esta semana se vacunará en ciento veinticinco más. El canciller Marcelo Ebrard actualizará el arduo camino al cual ha estado él personalmente enfrente para seguir asegurando mayor número de dosis. Mañana se trabajarán detalles, no sólo con la Secretaría de Educación Pública, que ya fueron empezados de días acá, sino con el gobierno de Campeche para una posible reapertura y lo que se haga en el Estado será en alguna forma guía de lo que se puede eventualmente hacer en el resto del país. Viene la Semana Mayor, tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus acciones, los momentos de dolor e incertidumbre que nos ha causado un año de pandemia. Tengamos actividades seguras. Hoy, con todo respeto, compartiremos con ustedes recomendaciones para cuidarnos. La pandemia no ha terminado. Y como ya se anunció, finalmente el operativo de cómo recibir, cómo transportar, cómo asegurar las vacunas, coordinado por la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, en voz del general Luis Cresencio Sandoval, se mostrarán los detalles que esta labor tan puntual realiza en estos días. Muchas gracias.